Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez con el Banesto 1996 con Perico Delgado. Recordemos que es, creo ya, la última etapa de Mallorca, lo que pasa que vamos a correr antes el Tour del Mediterráneo con Crono, en la cual intentaremos ganar, porque luego ya lo que viene es igual, aunque viene ahí dos etapitas interesantes para llevar a alguien con colinas. No sé si, Tour del Mediterráneo, pues vamos a por el Tour del Mediterráneo, Tour del Mediterráneo, vamos a ver un segundo. A ver a quién se nos pone contra reloj, Marino Alonso debería llevar, Vicente Aparicio tiene buenas vibraciones para ponerse, Vicente Aparicio va seguro, ¿vale? Vamos a ver, tenemos aquí contra el Crono a Thomas David y Jeremy Hunt, evidentemente, porque va a ir a hacerse con la etapa con Prudencio, que es el que le lanza siempre, le lleva hasta casi la línea de meta. Podría ir con Marino Alonso, porque tengo que coger a más gente, lo que pasa es que tengo aquí a Santi Blanco, que va a empezar, aunque estaba un poco enfermo, por eso probablemente tenga el estado de forma en tres. Vale. Y luego ya tenemos aquí a José Vicente García a Osta, en montaña va muy bien, aceleración, y en llano 75, que nos puede llevar también a grandes logros. En colinas Erwin Nicboer, Marino Alonso va a ir entonces, y me quedan o Ramón González Arrieta o Eric Nicboer. Y me voy a inclinar por González Arrieta, creo yo, sí, porque para las características, tiene mejores características González Arrieta. Bueno, etapa llana, que nos vamos a hacer todos, oye, sí, es una etapa llana, ¿no? A ver, un segundo, que sí, un puerto de primera, de segunda, y luego ya, ya no, lo siento mucho, pero bueno, no lo siento. Voy a coger a todos la bicicleta 1, aunque podía coger el 2, sí, el 2 está bien, que el 2 lo tengo ahí bien preparado. Vale, pues etapa 3D, y allá que vamos, Santi Blanco, Líder Sprinter, y estos ya Gregarios. Lo siento mucho, pero yo aquí pongo a todo el mundo Gregario. Santi Blanco, el escalador, que va como, aunque es ritmo malo, pero bueno, va a coger ritmo seguro en estos días de la semana. Esta, o Gran Premio del Mediterráneo, creo que es, no me acuerdo lo que era exactamente, creo, Gran Premio del Mediterráneo. Bueno, estoy pensando a lo mejor el coger, y no, estos comentarios a lo mejor luego no salen, porque no, y si salen, bueno, pues ya sabéis la idea que es. Bueno, la idea es hacer las grabaciones de la carrera, y luego en la grabación grabar mi voz en off. Que por cierto, yo tenía puesto aquí el Spotify y la música, y de repente se me ha cortado. A ver si, a ver, archivo, modo offline, y ahora le damos aquí. Vale. Y ahora se me peta esto, seguro. Ulu, lulu, lulu, lulu. Que se va. El perfil de hoy es algo monótono, sin ninguna dificultad montañosa reseñable. Un buen día para los equipos con sprints. Vamos a ponernos delante, porque esos dos cuotos no me gustan sin pelo, y no me gusta que la liemos. Que después de la etapa tan accidentada de Lequeija, madre mía. Bueno, Santi Blanco ahí se pone ya a tirar. Vicente Aparicio, muy bien. González Arrieta, perfecto. González Arrieta y García Acosta. A Vicente Aparicio le voy a poner con Santi Blanco, como me gusta ponerle. Ahí saltan ya, Luzvig, Garel. Ataque en la cabeza del grupo. Así, así, hay que probar. Ahí está con Jeremy Hunt, que me animo por acá. Y González no, García Acosta con Jeremy Hunt, que lo va a llevar de cinto. Marino Alonso. Que también tiene ahí un buen llano, eh. Marino, eh... Marino, ponte ahí. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo, y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Prudencio y Tomás David, que ya va también para allá. Vamos a ver. Aquí tengo gente muy buena para el llano. El pelotón ha alcanzado a los escapados. Demasiada calma para estos luchadores que deciden probar la fuga. Vicente Aparicio, o alguien de los míos, se ha quedado... Ah, González Zarrieta era. No sé por qué se había quedado hacia atrás, pero bueno. González Zarrieta... Ah, Santi Blanco... Ahí ya tiene, vale, vale, vale. Prudencio, que va llegando. Y Tomás David, que también va llegando. David, David es el que voy a poner a... A tirar... Digo a tirar a por el... ¿Cómo se llama? El avituallamiento. Subida de los puertos de primera categoría. Que va a empezar en este momento. Saltan aquí Boyer y Ludwig otra vez. Varios corredores están intentando abrir hueco. Ludwig otra vez y... Boyer. Y empiezan la subida del puerto de primera categoría, que tiene la parte final un poquitín así, más cañera. Porque el de segunda es largo, pero no... La marcha tranquila del pelotón en estos momentos seguramente contrastará con la pelea que nos espera en los últimos kilómetros. No sé si enviar yo a alguien. Pero ¿a quién envío? Es que David me da un poco de pereza. Vicente Aparicio... La escapada tiene ahora más de un minuto sobre el pelotón. Marino Alonso... Marino Alonso no le van a dejar ese ni... Ni jato de vino. Fatini... ¡Ataque de un corredor! A cinco kilómetros... Es que no sé si ir con David. Tira para adelante. A ver cómo vas tú. Si consigues salir del apretoncete este que está por ahí metido... Otro más... Clayl... Esto va a poner... Muy combativo. Lo deja todo en cada ataque. Y no me va a dar tiempo, ¿eh? Con Thomas David... Madre mía... Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Ahí estamos con Thomas David... Buen ataque. Aquí le vamos a meter un hachazo. No está bien organizado y lo están aprovechando algunos ciclistas para atacar. La desventaja del pelotón se ha reducido. Ahí estamos, David. No sé si nos va a dar tiempo ese último kilómetro. No, no nos va a dar tiempo porque además están... Tirando fuertemente como mucho en el descenso. Vale, tira al descenso. Corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón. Perdón. Y... Tomás David, qué narices. 70. Lo he intentado, pero no ha sido posible. No ha sido posible. Vamos a ver. Esperemos a la subida del fuerte en segunda categoría. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. Pues como para tirar con Marino Alunso, ¿sabes? Y como tenemos aquí a Prudencio, 75. Y 75, perfecto, sí. Se quiere marchar en solitario. Qué ganas le está echando. Lo hago con Marino Alunso. Vamos a ver. Marino Alunso. Se puede ir de la segunda categoría. Creo que lo he hecho tarde. Y encima, ¿me pongo ahí detrás? Pues vale, bien, tío. A ver, salta, hombre. Míralo, venga, hombre. Hacerme un sitio, tío. Vaya cambio de ritmo. Es que sois la repera. Se produce una escapada en cabeza de carrera. A ver si los pillo. Nada, nada, imposible. Un corredor está probando sus posibilidades en solitario. Lo he hecho tarde y mal. Hoy estoy muy espeso, ¿eh? Hoy estoy muy espeso. Bueno, vamos a ver. Va, Prudencio, vete a por avituallamiento. Que ahora vienen descensos y historias. 44 segundos. Esta gente que han ido a puntuar. Además se les ha visto el plumero. Basson, Boller, Frattini, Fischer y Ludwig. Que al final ha sido pillado. Descenso. Pues descenso es bastante rapidito, ¿eh? Un 3%. Muy bien señalizado. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Fuerte. Y Prudencio que viene por ahí. Ya veremos a ver cómo. Ataque en cabeza de carrera, pero no todos relevan. Así no llegarán lejos. Bueno, a ver si hacemos victoria etapa por lo menos. Si veo que se va mucho, empiezo a meter a gente a tirar. Y ahí tenemos... Y ahí tenemos... Muy bien. Un Durain que le falta. Vicente Aparicio. Ahí estamos. Blanco y Vicente Aparicio. Perfecto. Luego aquí... Lo de siempre. El tapón que se forma. El grupo ha llegado a la altura de los escapados. Y están tirando ahora fuerte el pelotón. Que es lo que me da miedo a mí. Esos tapones que te dejan. El ritmo del pelotón ha disminuido. Podría ser por la patiga, pero más bien parece un movimiento táctico. Para la gente fuera. Bueno, vamos a ver dónde están. Prudencia y Durain. Prudencia y Durain. David. Marino Alonso. García Agosta. García, Costa, Jemingham, Marino Alonso, Prudencia y David. Y vamos a ponerlos estos juntitos. Porque luego van González, Arrieta, Vicente Aparicio y Santi Blanco. Que son los que irán para montaña y cosas así. Y los demás van a ir ahí a dar un poco de morcilla. Y ahora aquí ya casi todo lo que va a venir ya es llano. El pelotón ha reducido un poco la marcha. De etapa. Y nosotros aquí a verla. Pasará. Vamos a ponernos que es el último. Y aguantaremos hasta el kilómetro 50. Se nos intenta el Copland y Angita. Los dejarán irse. Ha sufrido un pinchato justo en el peor momento. Hay un corredor tratando de abandonar el grupo. Vamos a ver si Tomás David es el que se va a llevar el habituallamiento. Ahí va. Vale, pues habituallamiento que nos damos. Dos 51. Han ido esos tres corredores. Uno más que ha saltado. Y vamos a ponerlo así. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Y han puesto aquí toda esta gente a tirar fuerte porque van Van Lommel, Copland y Angita. Pero yo creo que se los van a cepillar. Pero vamos, en breves instantes. 33 kilómetros para meta. Luego iremos un poquitín a saco. Y ya está. Marino Alonso, Prudencia, Indurain. Marino Alonso, 74. Prudencia, García, Costa. Que tiene además aceleración 74. Pues ese va a ser el que lance a Jeremy Hunt. Vamos a ver si con Jeremy Hunt hacemos ahí un sprint de estos espectaculares. Siempre y cuando nos hagan alguna cosa rara. Muy contentos con la escapada. Que ya se sabe que el juego es para dar de primera parte. Madre mía, cómo ha llegado este. Que se habrá metido un atracón. El Serpellini. A ver si lo consigo seleccionar. Serpellini, que va a ir de... Va, pero no tienes mucho que hacer, chaval. Bueno, por cierto, el otro día me comentaron de intentar hacer alguna partida de estas online. Yo es que en el online, las veces que lo he probado, al final lo he dejado en el modo armada. Pues yo necesito hacer pausa. Y si no hago pausa, las cosas no me funcionan. Y a intentar controlar todas las cosas, no soy tan rápido como para controlarlo. Yo necesito... Por menos de 20 kilómetros por disputar, la escapada mantiene más de un minuto de ventaja. Parar. Todo puede pasar aún. El ritmo es muy alto, el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse. Sí, me gustaría a lo mejor hacerlo y tal, pero no prometo nada porque yo es que soy... Jugando online soy bastante malo. Bastante malo porque además que no controlo bien los corredores, no puedo pausar y decir tú haces todo el... Que es lo que me gusta. Pero bueno, vamos a ver porque van todos atracadillos, ¿eh? Van todos atracadillos. Y es... O un minuto... Vale, vamos a ver porque... García... Vale, Jeremy Hunt... Y todavía no puedo... Ahora sí. Con García Acosta. García Acosta... Voy a ponerle con... Marino Alonso... Y Prudencio detrás de Jeremy Hunt. Vale. A ver. Hunt... Lo voy a poner ahora con 80. 78. Porque si no se me van a ir. Esto, por ejemplo, no lo podría hacer... Con mis queridos amigos. Vale. García Acosta... Hemos dicho que es el que lleva el este... No, pero necesito un tío delante. Ah, Marino. No, García Acosta, ponte aquí. 80. Y Marino Alonso... Nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta. Marino Alonso. Ahí estamos. El pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo. Ahí, 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 ahí los llevo bien, bien, bien petados. Bueno, con Marino empiezo ya a tenerme 78. El grupo para reducir la diferencia con los escapados. Este, Jeremijan 78. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Voy a quitar a este uno y me los pongo aquí. Perfecto. 10 kilómetros a meta. Ahí estamos. 10 kilómetros a meta. Ahí, ahí, ahí. Este va reventado. Marino Alonso. Fenomenal lo está haciendo. Solo nos queda uno. Este tío, el Betín. Quítate de en medio. Vale. Sí, sigue tirando para adelante. Aventura llega a su fin. Los escapados han sido cazados por el grupo. Uf, 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 uf. No sé qué hacer. Bueno, vamos a ver por qué. Aquí vamos a poner Prudencio, Jeremijan y García Osta. Muy bien. Marino Alonso. Últimos 5 kilómetros. 88. Yo creo que así sí que lo llevamos bien. Marino Alonso, fenomenal. Y vamos a ir con García Acosta. Marino Alonso. Ya ahí. 3 kilómetros. Vale. A ver. Jeremijant. Arranca el sprint final. Vaya pelea. Y Prudencio Indurain. Que también va para allá. Jeremijant. Venga, 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 venga. Madre mía. ¿Hant? ¿Qué haces? ¿Por qué te quedas parado? Por Dios. Madre mía, Hant. Qué mal lo has hecho, hombre. Pero por qué te has quedado parado. Qué mal. Felicidades al ganador. Aguantó estoicamente la cometida del pelotón. No, hoy no es mi día. Y se llevó la victoria en solitario. Y ha quedado décimo y dando gracias. Qué mal, 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 mal. Pero fatal. Fatal, Jeremijant. Fatal. O sea, además se ha quedado parado dos veces. La carrera está decidida, pero el goteo de corredores continúa aquí en la línea de meta. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera. Vamos a ver la repetición porque esto ha sido, o sea, lo peor de lo peor, ¿eh? Muy bien situados. Con Marino Alonso. Muy bien. Ahí vamos a ir. En los cinco últimos kilómetros. Muy bien. Y lo que no sé es porque estos han ido fenomenal y Alonso, perfecto. Primero que se ha quedado, ¿vale? García Agosta. Y ahora Jeremijant ahí muy bien. Va fenomenal. Ahí va fenomenal. Y no sé por qué. Ahí se queda cortado. Y ahí se queda otra vez cortado. O sea, es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Así no se puede. No se ha hecho fuerte y no se ha andado. Ahí. Bueno, grabaremos la repetición. No hemos podido grabar la repetición porque se me ha pasado. Me he puesto de los nervios y se me ha pasado. Ah, qué mal, por favor. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, lo que viene ahora a continuación es la última etapa de la Vuelta Ciclista de Mallorca. Que esa ya la correremos el próximo día. Pero qué mal, por favor. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.